Esto es un poco de lo que hago, vengo renovado desde el gran estado Mi vida ha cambiado y ahora trato de hacerlo bien Aquí cuando canto, estuve enterrado, Dios me ha cuidado las ganas de cantar No me ha quitado, no pierdo las ganas de rimar para toda mi ciudad Soy de Delicia Chihuahua y que suenen duros y nazi rap No vuelvo para atrás, sigo avanzando, creo que dentro de mi siempre habrá más Rompo las cadenas que no me dejan avanzar Envidias, caídas y dudas, cuando canto, avanzo y se van Este es mi trabajo y creo que mis sueños podré alcanzar Trato de no desmayar, en cada rima hay una esperanza para poder triunfar Y siento que no voy a fracasar, trato de mi mente renovar ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Eso lo entiendo Por eso le canto a todo mi México entero con mis versos He repatado a todos aquellos que confían en mí Por eso sigo aquí, así como soy, así soy feliz Sigo marcando el beat Esto es para todos aquellos que confían en mí Por eso sigo aquí, así como soy, así soy feliz Sigo marcando el beat Esto es para todos aquellos que confían en mí Por eso sigo aquí, así como soy, así soy feliz Sigo marcando el beat Sigo marcando el beat Esto es para todos aquellos que confían en mí Por eso sigo aquí, así como soy, así soy feliz Sigo marcando el beat ¡Sigo marcando el beat! ¡Méxica! Busca para mi ¡Pero López! Con dedicación Para todos los que me apoyan de corazón Sigo cantando desde mi hermosa nación Pedro López Y esto es otro el intro En el micropeño Con el ritmo Como en la ciudad de delicias Haciendo el abrigo de tu ritmo Música en busca familia Ya te la sabes Pedro López Una vez más